Bueno, pues, claro, es un poco lo que les cuento a los niños, digo, les digo, mira, sin música el género humano no puede vivir, está clarísimo, lo demuestran todas las culturas desde la primera que conocemos. Y como no había dinero apenas para comer, pues menos para comprar instrumentos. ¿Qué pasó? Pues que para acompañar el cante la cocina se convirtió en el almacén de percusión más barato y más cercano que había. Entonces se usaban muchos instrumentos de cocina. Uno de ellos es el caldero que se toca precisamente por esta zona bastante, desde Casa Vieja, de Ávila, Candeleda, Villanueva de la Vera, en fin, ya. Principalmente por esta zona. Hay varias técnicas. Una de ellas es así, para acompañar. Y otra, que yo es la que suelo usar más, es... En tu puerta, la mía, rondé, rondando, navegué, navegando, va una cadena. Un poco ruidoso, eso sí, pero en la calle es muy efectivo este instrumento. Todavía he visto yo, en Peñapana precisamente, cuando fuimos a grabar, para mí era mejor que había de pandereras. No tenía electrodomésticos en casa. Son unos 90, eh. Y nada, la cadena del techo hasta esta altura, el fuego en el suelo, macho, y aquí, cocinando en el caldero. Un000 conmigo. Gracias por ver el video.